La quinta conferencia de presidencias de diputaciones, cabildos y consejos insulares ha concluido con una declaración conjunta de los responsables provinciales en la que certifican el compromiso absoluto con los ayuntamientos para ayudarles a recuperar el pulso económico tras la pandemia. Así como reclaman mayores competencias y financiación para todos estos gobiernos intermedios que llevan dos siglos trabajando con el fin de garantizar la mejor calidad de vida en cualquier municipio, sea cual sea su tamaño. Nos vamos con deberes, con deberes que nos hemos puesto después de esas reflexiones, deberes que tienen que ver con la financiación, deberes que tienen que ver también con la claridad que a veces la gente no percibe de las instituciones provinciales, de nuestros órganos intermedios, porque es verdad que tenemos un estado complejo, pero es verdad que lo que no puede ser eso es que sea complejo y confuso. Todo el mundo tiene que saber a qué nos dedicamos cada uno y aunque las diputaciones nos dedicamos a que la calidad de vida sea igual en la ciudad de Valencia que en el último pueblo del rincón de Ademuz, a veces cuesta de explicar esto y por lo tanto esas reflexiones y esos deberes nos vamos con ellos, pero sí que nos vamos con un deber máximo que es que somos protagonistas en algo como es el reto demográfico, algo que somos un punto al básico porque conocemos, somos porosos, conocemos el territorio, pero que no podemos afrontar solos, al final necesitamos afrontarlo desde la coordinación y desde la cooperación con el resto de instituciones. Somos la administración más cercana a los ciudadanos y muchas veces sin competencias y otro tema añadido que es la financiación, muchas veces sin recursos, estamos realizando aquello que los municipios necesitan. Llevamos desde el inicio pidiendo que podamos gestionar más recursos porque sin duda la gestión de nuestros recursos en manos de las diputaciones y así lo hemos demostrado, igual que lo hemos demostrado desde los ayuntamientos, es la forma más eficiente, más eficaz que tenemos en este país. Un evento de gran importancia ya que se pone en valor el gran trabajo que se realiza desde todas ellas y en la importancia de la colaboración institucional para resolver los problemas de la ciudadanía con la mayor cercanía posible, para proyectar a la sociedad las propuestas y compromisos surgidos del debate político para así transformar y mejorar la vida de las personas.